Onda Cero Puerto Llano en el 101.2 FM Puerto Llano en la Onda Con Julián Camacho Señoras y señores sean bienvenidos, es un placer de estar de nuevo con todos ustedes, son las 12 horas 30 minutos y estamos en directo tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Ya saben que una vez al mes recibimos alguna personalidad destacada de nuestra tierra y hoy tenemos al alcalde de Manzanares y diputado provincial, además de presidente del consorcio provincial contra incendios y desalvamento. Les quiero presentar y ya de hecho lo hago a don Julián Nieva. Delgado, buenos días. Delgado por parte de Madrid. Acércate Julián por favor. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Siempre he tenido la oportunidad de venir en varias ocasiones y vengo casi como a mi casa. Te rogamos que te sientas en tu casa. Y en esta ocasión además os agradezco que me invitéis a un programa como este, que sé que es muy atractivo y muy interesante para los que nos están viendo y lo hago encantado. Pues vamos a hablar de lo divino y lo humano, alcalde. Estoy preparado para las dos cosas. Más para lo humano, pero bueno, en cualquier caso estoy dispuesto a arriesgarme. En estos momentos tenemos una temperatura de 18 grados centígrados, vamos a llegar a los 22 grados centígrados y hay un 40% de probabilidad de que pueda llover. Pero bueno, algún día se acabará la lluvia, ¿no? Está lloviendo mucho, alcalde, ¿no? Y estamos encantados. Siempre hay una parte más negativa, pero yo creo que el agua es muy necesaria. En nuestra tierra hemos sufrido también una etapa de sequía muy intensa y hay que darlo por bienvenido. Evidentemente el refrán de que nunca llueve a gusto de todos va a existir siempre. Naturalmente y además en esta tierra tenemos un problema muy grande y es que mejor que llueva, pero además cuando llueve es que se llevan el agua a otro sitio, ¿verdad? Ese es un problema grave en el que todos los ciudadanos tienen que tener conciencia de lo que significa que el único trasvase sea el que se hace desde nuestra tierra al Levante y que habría que revisarlo con carácter general. Yo creo que la posición que en ese sentido tenemos desde el gobierno regional me parece que es la correcta. El agua está muy bien, trasvasarla para atender las necesidades de las personas, pero en otro sentido también hay que considerar las enormes inversiones que han hecho y que se han hecho en las plantas para… y desde luego en Levante había que ponerlas en funcionamiento porque se han invertido muchísimo dinero. Y además alguna que otra bajo sospecha. En el control de sonido, como siempre, nuestra querida Maribel Martín. A ver, van a demostrar todos ustedes que existe Maribel. A ver, a ver. A ver ustedes como Maribel existe, que alguien dice, no, es que la nombran, pero no sale. Y la verdad es que nos perdemos una buena imagen porque Maribel y Cristina, que están ahí siempre las dos trabajando, existen. Y también nuestra querida María González, que cada día está más guapa, no sé qué hace de ahora. Muchas gracias, Julián. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, alcalde. Fíjate que en esos vídeos que grabas en las redes sociales tienes tropecientas visiones. Sí, bueno, ya lo veo, sí. Tienen bastantes. Hay quien dice, ¿dónde ha salido esta chica que es tan guapa? Pues mira, de Villanueva de los Infantes, alcalde. Soy vecina, prácticamente. De Villanueva de los Infantes. Y también está con nosotros nuestro especialista en deporte y periodista enfurecido, Julián Avilero. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, presidente? Lo buena bunda. Y en esta mesa hay tres julianes. Bueno, presidente todavía no es, salvo que hablemos del consorcio. Si hablamos del consorcio, sí. Pero algún día, presidente o no, Julián. Soy alcalde presidente de la Unión de los Infantes, que es a lo que se refería Julián. Estaba pensando tanto en los julianes. Te ha echado un cable, te ha echado un cable importante, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Ibas a decir una cosa que iba a decir yo también, y es que estamos tres julianes en la mesa. O sea, Julián 1, Julián 2 y Julián 3. Y yo creo, Julián, que tenemos en esta región un presidente excepcional, único, al que no hay que sustituir en ningún caso. Y también en la Diputación Provincial de Ciudad Real, mi presidente y compañero, José Manuel Caballero. Yo creo que estamos bien cada uno en nuestro sitio y lo único importante es que continuemos, que es lo bueno para los ciudadanos. La verdad, alcalde, es que poca gente puede conocer mejor un ayuntamiento que tú, porque entraste en el año 1987. Bueno, eres funcionario desde el año 1987 y luego además has estado en la oposición. Bueno, has estado como concejal en una etapa del gobierno socialista, después estuviste con la oposición y ahora eres alcalde. Yo creo que para poder gobernar una institución como un ayuntamiento que es tan cercano, la experiencia es un grado. No lo has podido expresar mejor. Si estuviéramos en un ámbito religioso, diríamos que he sido desde Monaguillo hasta pasando por todas las fases. Sí es verdad, soy empleado público del Ayuntamiento de Manzanares, del área de servicios sociales, donde me siento muy orgulloso de haber trabajado en eso. Además, coincidió en una etapa en la que se estaban implantando los servicios sociales en nuestra tierra a partir de una ley que yo creo que transformó completamente el sentido de lo que debíamos ser y hasta dónde debíamos llegar. Además, en el área de personas con diferentes capacidades, personas con discapacidades de tipo psíquico. Y eso, además, bueno, pues es verdad que también nací en Manzanares, me crié en Manzanares y me he desarrollado. Fui concejal del 2003 al 2011 con un gobierno socialista en el que aprendí sin ninguna duda muchísimo. Al fin y al cabo, el Partido Socialista ha gobernado Manzanares prácticamente menos la etapa anterior. Anterior, en la legislatura. Y luego también incluso hay que asumir que la experiencia de los cuatro años de oposición a todos también nos forman y nos dan una visión distinta de las cosas. Creo que hicimos la oposición correcta durante cuatro años, constructiva, pero sin ninguna duda crítica, porque había razones muy objetivas para la crítica. Y con casos que sucedieron en Manzanares muy importantes y donde el gobierno no supostara la altura y a la responsabilidad del pueblo. Y por tanto, el pueblo nos volvió a dar la confianza. Yo creo que muy solvente en el año 2015 y desde entonces soy alcalde. Y sinceramente creo que estamos haciendo un gran trabajo. Estoy encantado. Pero lo decía muy bien. He pasado por todas las fases. La verdad es que para poder triunfar como alcalde, como para poder triunfar en cualquier faceta de la vida, se necesita un buen equipo. Y el equipo que Julián Nieva tiene en Manzanares es un gran equipo. Lo conformé sabiendo que podíamos gobernar y que teníamos muchísimas posibilidades de hacerlo. Y en ese sentido me rodeé de las personas mejores que yo creía necesarias para el gobierno. Sin ninguna duda, tengo un equipo mayoritariamente formado por mujeres. Sí, sí. Yo quiero saludar, si me permites, a una persona a la que tenemos un cariño especial, que es Beatriz Leveo. Sí, pero Beatriz Labián, que es una persona muy importante, es portavoz del equipo de gobierno. Sin duda, sin duda. Además, ella y yo llevamos ya mucho tiempo en la trayectoria política, más que con el resto de compañeras y de compañeros. Pero sí es verdad que formamos un equipo para gobernar Manzanares. Con esa idea clara y con esa convicción, que luego se refrendó finalmente en las urnas, estoy encantado del equipo que tengo. Cada uno en sus áreas están trabajando mucho y poniendo, como decía, en valor la figura de Beatriz Labián y del resto, estamos haciendo en Manzanares un trabajo magnífico. Están saliendo bien las cosas. Contamos con el apoyo fundamental de las administraciones regional y provincial, que debo reconocerlo y agradecerlo al mismo tiempo. Y Manzanares está sufriendo una transformación en positivo, que yo mismo digo que a día de hoy me siento absolutamente satisfecho. La gente hoy va a conocer una visión distinta del alcalde de Manzanares, porque todo el mundo está acostumbrado a verte en los plenos muy serio, poniéndote además en plan ordeno y manto, como tiene que hacer un alcalde, porque además parece ser, ¿no? Se ve que el señor rebelde, el señor Gaitero es muy rebelde, ¿no? ¿O no? Sí, es muy rebelde y tampoco ha tenido el hombre la mejor legislatura. Pero, no obstante, en general quiero reconocer que la oposición está siendo correcta en términos generales. Y se respeta. Yo procuro que los plenos sean dinámicos. Lo lamento por los periodistas, porque los plenos están durando mucho más. Pero es porque hay cinco grupos representados y vuestros compañeros y vosotros mismos, lo sabéis, que no suelo cortarles, les dejo que se expliquen. Entre otras cosas, porque a veces cuanto más tiempo hablan, el resultado es más favorable para el equipo de gobierno, porque queda más evidenciado quién sabe plantear las cosas. Pero sí que es verdad que también tomamos una decisión para que los plenos no terminasen a las 12 de la noche, que me costaba trabajo y esfuerzo saber que algunos profesionales tenían que llegar a sus casas más tarde de la una o la otra. No solo los periodistas, sino la policía, los conserjes, los administrativos. En definitiva, dirijo la sesión, yo diría, de manera razonable, sin permitir que se nos vaya de las manos. Bueno, iba a decir eso porque, hablando de nuevo del señor Gaitero, es que en cada pleno recibe un rapapolvos. Sí, pero si se lo recibe es porque lo tiene merecido. A veces uno se mete en los charcos con los dos pies al mismo tiempo y no mide la profundidad del agua. Y eso es algo que hay que corregir. Yo reconozco que no está teniendo una legislatura fácil, pero lo que sí... Bueno, yo creo que reconocerle al alcalde seguramente está de acuerdo conmigo en el valor de seguir adelante, sabiendo que la legislatura es complicada. Sí, pero tampoco conviene tanta temeridad. En política hay que ser consecuentes, razonables. Últimamente ha sido más noticia de la deseada porque ha tenido algunos plenos desastrosos desde el punto de vista de sus intervenciones y en un tema tan serio, tan riguroso como es la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres... Había que censurarlo. Que no vale con decirlo. Tenemos que demostrarlo en nuestra vida diaria. No vale con decir que estamos de acuerdo en todo, pero luego tenemos que ser consecuentes. Y en la política, si no somos consecuentes, lo que debemos hacer es hacérnoslo ver. Alcalde, ¿cómo te informas? ¿Con qué medios escuchas o lees o ves? ¿Qué haces para estar informado cada día? Pues en mi casa dicen que me acuesto y me levanto con la cadena SER, pero no, procuro tener información muy amplia. Además, se me pasa diariamente también información de todos los medios, incluyendo otras emisoras de radio como la que ahora mismo tenemos, que es Onda Cero. Pero procuro tener una información en todos los ámbitos. Sí que es verdad que me levanto demasiado pronto y me desayuno con Pepa Bueno. Pero luego, a lo largo del día, veo prácticamente toda la prensa que se edita. Creo que Manzanares es una ciudad que está siendo muy bien tratada por los medios de comunicación, incluyendo vosotros. Pero creo que lo que se refleja es una realidad. Una ciudad que tiene muchísimas posibilidades, que se transforma permanentemente, que está recuperándose desde el punto de vista de la economía mucho. Tenemos datos económicos que nos hacen ser razonablemente optimistas. Las cifras de desempleo han sido durante siete meses seguidos el año pasado buenísimas, incluso llegando a una tasa del 15%. Generamos el doble de actividad del desempleo que amortizamos, lo cual demuestra que Manzanares es un pueblo que crea empleo para la ciudad y también para la comarca. Pero, sin abandonar la pregunta que me hacías, procuro tener una amplia visión de lo que sucede con muchos medios de comunicación. ¿Y qué eliges? ¿La radio, la prensa o la televisión? La radio fundamentalmente, por su inmediatez, porque a veces vas conduciendo y te acompaña. ¿El 20% de los españoles se informa a través de la radio? La televisión muy poco. ¿El 60% alcalde de los españoles se informa con la televisión? Me lo temía. Iba a decir, me lo creo, digo, me lo temía. El tema de la televisión es que no tengo tiempo, porque si empiezo a trabajar a las siete y media de la mañana, cuando termino a las nueve y media de la noche, pues la televisión ya no es un medio para informarme. La prensa escrita sí, y desde luego también... ¿El 5% de los españoles se informan en la prensa escrita? Estoy claramente en minoría en este tema, pero bueno, en otros sí que tengo un espacio más mayoritario. Y desde luego también utilizo las nuevas tecnologías para la información. Saben ustedes que venimos contando que, bueno, parece ser que hay una cierta recuperación económica, pero esta recuperación económica está perpetuando la desigualdad en España y beneficia más a los ricos que a los pobres. Hay en estos momentos, en estos tiempos de crisis, cuatro veces más ricos de los que había antes de la crisis. Tanto es así que la tasa de pobreza en España se ha situado en torno al 23%, lo cual significa que aproximadamente 10 millones de españoles lo pasan mal, alcalde. Un auténtico drama, que además no está remitiendo en la misma medida en función de donde se viva en este país, lo cual es injusto también de antemano. En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo en esta región y sin duda en los ayuntamientos por recuperar a las personas. Yo lo puedo decir como una experiencia personal, que nada más acceder al gobierno en el ayuntamiento de Manzanares, me temía que la situación era dramática, pero la viví durante los primeros meses en los auténticos dramas que había en muchas familias, donde había personas que todos los miembros estaban en desempleo, pero llevaban en esa situación cuatro, cinco o seis años. Consecuencia también de que el gobierno de la señora Cospedal no dio ni un solo céntimo de euro para políticas activas de empleo. Y lo único que cubrió ese espacio fueron los planes de empleo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, gobernada en aquel entonces por mi compañero y amigo Nemesio de Lara. Eso lo hemos revertido. Y en Manzanares de manera radical. Yo me comprometí a hacer un plan de choque inmediatamente para 200 trabajadores tres meses y lo hicimos, pero esos 200 trabajadores luego lo convertimos en 500 trabajadores, porque había que sacar de la situación dramática a todas las familias. Y no queríamos que ningún niño en Manzanares, como debía ser en el resto de nuestro país y por supuesto del mundo, se acostase sin cenar, cosa que estaba sucediendo. Y que lo hemos abortado. En Manzanares hemos dado más de 2.700 contratos de tres meses, que nos da más de 8.000 meses de trabajo para personas que estaban en una situación de necesidad extrema. Eso ha hecho que muchas de esas familias hayan conseguido trabajar seis meses, conseguir prestaciones y la situación ha remitido. Y si me lo permiten, lo expreso con un dato. Tuvimos que multiplicar por cinco las ayudas de emergencia municipales en el Ayuntamiento de Manzanares en el año del 15 al 16. Y sin embargo, en el presupuesto para el 18 lo hemos podido reducir a la mitad. Lo cual significa que ya la cobertura está llegando a todas las familias y es consecuencia también de los programas de empleo que se están haciendo en colaboración con la Administración Regional y con la Diputación Provincial, que como todos ustedes saben invierte en una cantidad de dinero muy importante. En Manzanares además lo hemos utilizado para transformar la ciudad. En Manzanares hemos, a más de 23 calles les hemos eliminado las aceras, hemos hecho una ciudad accesible. Todo lo que es el casco histórico de nuestra ciudad, la zona de la plaza, la zona de los museos, Manzanares cuenta con tres museos fantásticos, la zona del castillo de Pilasbonas, una fortaleza del siglo XIII, todo el casco histórico lo estamos haciendo no solo accesible, sino además con un clasicismo que resulte muy atractivo para el turismo porque estamos convencidos de que es una posibilidad. Por tanto, sí que es verdad que la situación es lamentable. No debería un país como el nuestro permitírselo y desde luego en esta región sé que trabajamos para eliminarlo. Don Julián Gavilero, tocayo y compañero, vamos a hablar de deporte con el alcalde. Pero antes tengo una pregunta sobre este tema porque he visto por las redes sociales un informe sobre el precio de la vivienda de alquiler y Ciudad Real es cierto que es una de las más pequeñas, pero ya se están dando noticias de que empieza a crecer la burbuja inmobiliaria. Casualmente vuelve a estar bajo el mandato del Partido Popular. Parece que los españoles somos los únicos habitantes del mundo que tropiecen la piedra, no tres, sino cuatro o cinco veces, porque volvemos al mismo problema que puede causar otra crisis. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado con ello. Primero porque hay que aprender de los errores y el error ha sido muy gordo. Y además lo están pagando, lo decía antes también don Julián Camacho, lo están pagando los que menos culpa tuvieron. O sea, las personas que no tuvieron nada que ver con la burbuja inmobiliaria y con la enorme crisis que se generó en este país, son los que peor lo están pasando y los que lo han sufrido. Pero es consecuencia de las políticas del Partido Popular. Si el Partido Popular no gobernase este país, las políticas podrían y deberían haber sido otras. Lo estamos amortizando en algunas situaciones, como decíamos, en esta provincia, pero desde luego el mercado inmobiliario fue el que lo gestó. A partir también de unas políticas que sabían que iba a ser así. Hoy en día el fenómeno se está produciendo más en el mercado, no tanto en la venta de vivienda, porque prácticamente está paralizado en muchas poblaciones, pero desde luego en el alquiler sí que se está abusando descaradamente de la necesidad de vivienda de muchas familias. Si nos fuéramos a Madrid, lo que está sucediendo es dramático. Como se están alquilando habitaciones a personas que tienen que trabajar en aquella ciudad o a estudiantes, se alquilan por habitaciones con derecho a cocina a unos precios que en conjunto el precio que se le está aportando a esa vivienda es altísimo y desde luego hay un mercado ahí que se debería controlar y que se debería regular. Porque la libertad está muy bien, pero este país necesita regulaciones y desde luego en el tema de los alquileres, sin duda. María González, la actualidad es la actualidad, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado hoy en la ciudad? Cuéntanos qué tenemos hoy de actualidad. Pues aquí en Puerto Llano, Julián, hemos acudido a una rueda de prensa. Aquí en Puerto Llano, bueno, a la vez, paralelamente con Valdepeña, se va a organizar un campeonato regional de formación profesional del 16 al 17. Eso es muy interesante, porque la formación profesional hay que auparla, porque es la gran olvidada dentro de la educación. Sí, efectivamente. Además, va a ser una jornada en la que han participado conjuntamente el Ayuntamiento de la Ciudad Minera, junto con el Instituto Virgen de Gracia aquí en Puerto Llano. El primer día habrá una jornada de puertas abiertas desde las 9 y media de la mañana a la una y media de la tarde. A las 11 tendrá lugar la inauguración. También vendrán, bueno, personalidades importantes del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y, bueno, los ganadores de cada una de las especialidades que se van a tratar aquí. Luego, Julián, van a competir a nivel nacional en Madrid más adelante. Y luego también están, bueno, están ahora mismo reunidos, reunida esa mesa por la 43. Está reunida la alcaldesa Maite Fernández con diferentes alcaldes de, bueno, de la comarca de Puerto Llano. Esa es una reivindicación que tenemos que apoyar al 100%. Exacto. Al Gobierno de Mariano Rajoy, al Gobierno de España. Y, bueno, en cuanto terminen vamos a estar atentos porque nos van a avisar, porque harán declaraciones y nos iremos para allá. Para luego, bueno, ofrecérselas a nuestros oyentes, a nuestros espectadores también de IMAX Televisión, en los servicios informativos a las 7 y media. Julián, ahora le preguntaremos al alcalde de qué equipo es, pero qué penita me dio mi equipo anoche, ¿no? El Real Madrid, qué partido más malo. Cuando te relajas y no tienes... Pero no te das cuenta que hay jugadores que no tienen que estar en el Madrid ya. Porque, a ver, a ver. A ver, a ver, mira, te digo nombres. Sí, dilos. Que me perdonen. Teo. Yo creo que vas a coincidir con mi señor padre. Kiko Casillas. Que son los rojujos de la terra. Kiko. Sí, Vallejo. Los mismos. Yo creo que hay jugadores que no pueden estar en un equipo como el Real Madrid. Yo creo que cuando se le... En el fútbol es necesaria mucha la confianza. Y entonces cuando se te clasifica o se te denomina ya como suplente y te vas a jugar a un campo en el que el Sevilla se juega mucho. De hecho, han fichado a Joaquín Caparrós. Y yo creo que debería ganar las cuatro jornadas. Y las va a ganar las cuatro. Porque Joaquín Caparrós no te gustará su juego, pero... Le pone pasión. Le pone pasión a la cosa. Él dice otra cosa. Sí. Bemoles, ¿no? O testosterona, ¿no? Sí, a eso me refería. Pues... Que en el fútbol es muy necesario, ¿eh? Es muy necesario. Muchas veces es muy necesario. Pues entonces... Me ahogo que en esos momentos pues hay jugadores que en los que... Fíjate, Marco Llorente salió en el 86. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Pues nada, tiene que emigrar también. Tiene que emigrar. Es que hay jugadores... Por ejemplo, Teo. Pues has hablado de Teo. Pues... Y a mí me parece una brutalidad los 30 millones que pagaron. O 35 que pagaron por él. Pues, pues, pues. Pero visto la temporada... El temporadón que hizo en el Alavés... Sí, pero se ve que en el Alavés es muy bien, pero en el Madrid... Yo tengo confianza en Vallejo. Yo tengo confianza en Vallejo. Yo creo que le falta asentarse en el Real Madrid. Le falta tener confianza. Yo creo que vale. Pero hay jugadores que es verdad que les cuesta un poquito porque es normal. Alcalde, ¿de qué equipo eres? Del Manzanares. Ya eso ya lo sé. Del Manzanares ya lo sé. Soy incondicional del Manzanares. Sobre eso le voy a preguntar ahora. Sí, me gusta el fútbol en casa, como decíamos. Me gusta el fútbol en casa. Soy bastante aficionado al Barcelona. Por Dios, por Dios, alcalde, de verdad. Con lo bien que estábamos contigo. Pero le he prometido que iba a ser sincero en todas mis respuestas. Y no pienso callármelo porque, entre otras cosas, en Manzanares se sabe todo. Pero también es verdad que uno cada vez es menos aficionado en general. Me gusta mucho el fútbol y disfruto mucho viendo a los equipos españoles. Además, me gusta verlos a todos. La Champions, por ejemplo, he visto jugar al Sevilla, como decías, algunos partidos fantásticos. Contra el Manchester. Contra el Manchester. Hay unas eliminatorias muy bonitas, sobre todo en la fase final. Y también me gusta mucho el baloncesto. Ahora incluso me estoy aficionando a la NBA. ¿Y a su fútbol sala, no? ¿A su fútbol sala que está? Bueno, que después viene lo nuestro. Quiero decir, ya he salido del paso de la pregunta que no, si soy aficionado al Barcelona. Y quería decir una cosa, que sí es verdad que el Real Madrid me da que tiene jugadores que les falta un plus para estar en esa plantilla. Eso yo creo que es verdad. Y creo que se ha demostrado, tal vez, en una competición tan larga y tan intensa como es la competición liguera. Me parece que ahí, si ha quedado remarcado algo, es que le faltaba algo de plantilla. En Manzanares, pues tenemos el fútbol sala, que ha hecho una temporada magnífica en la segunda división. Que tiene una afición inmejorable, porque el pabellón prácticamente ha estado lleno todos los partidos. Todos los partidos. El equipo, estoy seguro, que se tiene que asentar en esta segunda división tan importante para la provincia, puesto que Puerto Llano también tiene un equipo. Y Valdepeñas, al que felicito, tiene un equipo que ha ascendido a la máxima división. El fútbol sala es algo que hay que fomentar. Y desde luego en Manzanares estamos encantados. Ha surgido, pero yo también lo sabía, ha surgido la necesidad de que necesitamos un pabellón polideportivo en la ciudad adaptado para esa realidad. Y trabajo sobre esa premisa. Y luego el fútbol tradicional en Manzanares tiene su espacio, tiene sus aficionados, pero no quiero dejar de poner en valor la magnífica cantera que tenemos en Balonmano, con un club histórico que lleva décadas y que hoy en día conjuga más deporte femenino que ningún otro y con unos logros importantísimos en las competiciones que participan. Hoy en día quiero reconocer el deporte femenino en Manzanares, que en Balonmano, en Atletismo y en Judo tienen una presencia muy importante. Alcalde, nos vamos a ir a la publicidad, lo digo a los oyentes de Onda Cero, Puerto Llano y de IMAX Televisión, pero volvemos a eso de la 1 y 10. Hasta luego. Así, 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 con esa guitarra, con fuerza. Estamos aquí con todos ustedes, 13 horas y 12 minutos. Ya saben que tenemos como invitado al alcalde de Manzanares y diputado provincial, don Julián Nieva. Y naturalmente pasando con él un momento delicioso y esperemos que todos ustedes, tanto en Onda Cero, Puerto Llano, como en IMAX Televisión, también estén pasándolo bien. Doña María González, que sabemos que estás pendiente de irte a una rueda de prensa, así que… Estamos esperando a que nos den ya luz verde para ir a que nos cuenten que ha ocurrido con esa mesa informativa sobre la 43, pero antes aprovecho y le voy a preguntar al alcalde de Manzanares por FERCAM, porque, bueno, una vez más no se cuenta con el apoyo del Gobierno de España, alcalde. Bueno, FERCAM es una realidad incuestionable y estamos hablando de la feria más importante, yo diría que de España, de carácter anual, sin ninguna duda. Y desde luego, en maquinaria agrícola, ya FERCAM cada vez más es una feria multisectorial con presencia de la automoción, de la maquinaria industrial, pero sigue siendo la referencia principal la maquinaria agrícola y el sector agroalimentario. Este año, con más de 200 expositores, hemos tenido que hacer una ampliación para dar espacio a unos 20 expositores o 25 más, en algunos casos primeras marcas, imprescindible su presencia en un espacio como ese. El año pasado tuvimos más de 100.000 visitantes, más de 110.000 visitantes, y FERCAM con 58 años, como decía, es algo dentro del sector que nadie puede cuestionar. La no presencia del gobierno de España en una feria como esta a mí me hacía no solo una preocupación, sino que creía que es bueno que FERCAM cuente con el apoyo de todas las instituciones. Tenemos el apoyo del gobierno regional, de Emiliano García Page, y de la Diputación Provincial. Durante cuatro años no tuvimos el apoyo del gobierno regional, durante la etapa de Cospedal, y lo hemos de decir porque fue así, algo absolutamente incomprensible. Al mismo tiempo que se apoyaban otras ferias menores, que yo respeto, pero que desde luego tenemos que reconocer que lo que es bueno para los agricultores, lo que es bueno para la economía agroalimentaria, para un sector que es el que más economía genera, el que más Producto Interior Bruto aporta, el que más empleo está aportando también a la región, pues es imprescindible que el gobierno de España se manifestase. Lo único bueno del viaje que hice a Madrid fue el trato que tuve por parte del secretario general de Agricultura, que fue correctísimo, faltaría más, pero de lo que se trataba era de traernos el apoyo económico, porque es el único que se pretende. En esta ocasión no puede ser bajo el argumento de que no hay presupuestos, bueno, no hay presupuestos, pero se supone que hay del año anterior, y también que no hay una partida específica, lo cual da margen al debate, porque se han apoyado otras ferias, como digo, que yo respeto y que no tengo ningún inconveniente que el ministerio apoye otras ferias de esta provincia, pero desde luego Fercán está jugando en la Champions League, comparado con otros intentos que se hacen de ferias de otro tipo. Por tanto, lo que sí hacemos es seguir trabajando, no significa nada más que que es decepcionante, pero Fercán está consolidadísima, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades, entidades financieras, las organizaciones agrarias y sobre todo el sector están volcados con esta feria imprescindible, además. ¿Se comprometió alcalde la ministra en venir a Fercán o no? Bueno, la invitación quedó sobre la mesa y, como le dije, bueno, en la ministra no pudo recibirnos por cuestión de agenda, pero nos recibió el secretario general. Invitados están, su presencia o no, pues dependerá, supongo, que de las agendas. Pero lo que sí es verdad es que no entiendo que no se apoye una feria de este tipo, porque los miles y miles de hombres y mujeres de nuestra tierra, que cada día se dejan la piel, lo mejor de sí mismos, para que nuestra región siga creciendo en un sector tan importante, tan importante, la agricultura. En Manzanares, además, el sector agroalimentario cada vez tiene más presencia, importantísimas bodegas que exportan vinos excepcionales a todo el mundo, industrias queseras, industrias de transformación. El no apoyo del gobierno de España a Fercán es el no apoyo en sí mismo a los agricultores de esta tierra. Don Julián Gavilero, vamos a hablar de deporte. Ah, sí, claro. Y, bueno, ¿quién no ha estado en Fercán durante…? Ten en cuenta que es una feria que tiene más años que tú ya. Por eso mismo. Yo desde pequeñito, cogido de la mano de mi padre, iba para allá, para Manzanares, a disfrutar. Y yo, la verdad, es que me quedaba cada año más impresionado por lo que hay ahí, por lo que va creciendo año a año. Le voy a dar un elogio, pero también le voy a intentar. Sí, por favor. Tengo contactos en Manzanares y me han hablado muy bien de las escuelas deportivas de Manzanares. Y me han transmitido que les dé la enhorabuena porque funciona muy bien. De hecho, el equipo juvenil está en mucha cantera, pero le tengo que decir, el Manzanares Club de Fútbol, el poco arraigo de la gente de Manzanares en ese equipo de fútbol de preferente. Solo hay un jugador… Bueno, perdón, voy a repetir. Solo hay un jugador que repite con respecto a la temporada pasada. Cada equipo en su casa hace lo que quiere. Pero hay cantera Manzanares para que el Manzanares Club de Fútbol tenga jugadores de su tierra. Comparto la crítica. La comparto porque, además, el equipo juvenil prácticamente tiene una trayectoria invencible, impoluta. Y estoy convencido de que el equipo juvenil es una cantera fantástica para el futuro. Por supuesto, como muy bien dices, respetamos que el equipo, al que nosotros hacemos una aportación económica importante, y además ahora vamos también a reformar todo el campo. José Camacho, con más… Bueno, pues la contesto con una subvención de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Vamos a dejar el campo absolutamente nuevo, porque ya lo requería. Pero sí que es verdad que la cantera en Manzanares y las escuelas deportivas están funcionando de maravilla. Hicimos también una apuesta incondicional por el deporte en Manzanares nada más llegar cuando tomamos la decisión de reducir las tasas, los precios públicos de las instalaciones y de las actividades deportivas en el 50%. O sea, lo que costaba cuatro lo dejamos en dos y lo que costaba seis lo dejamos en tres. Porque en la legislatura anterior se había hecho una subida de precios públicos absolutamente inasumible. Hoy podemos decir con orgullo que todas las instalaciones deportivas están llenas a todas las bandas horarias. Y desde luego hacemos un esfuerzo económico por los clubes federados, que tenemos más de 20, por los clubes federados, a los que les damos unas subvenciones en torno a un 30 o 40% más de lo que se daba la legislatura anterior. Pero es que creemos en el deporte como lo que es, como una fuente de salud, como un mecanismo para socializar, como para educar a las personas, para disfrutar también del deporte. Tenemos unas infraestructuras magníficas desde legislaturas anteriores que tenemos que mantenerlas, pero las queremos mantener con una actividad plena. Por tanto, acepto en cierta medida la crítica de que el equipo grande no tenga más jugadores de manzanares, pero eso es única y exclusivamente responsabilidad de la directiva y de los entrenadores. Pero me parece que para el año que viene pueden contar con gente de la cantera. Yo no sé si el alcalde de Manzanares tiene tiempo para echarse la siesta. No, no tengo tiempo. Creo que es muy buena. Es magnífico. Parece ser que incluso protege de infartos. No más de 20 o 25 minutos, pero dicen que es muy bueno echarse la siesta. 15 o 20 minutitos es lo ideal. No tengo tiempo, también por una razón de otro tipo. Y es que muchos días tengo la necesidad de comer fuera de casa y por tanto prácticamente es imposible... Hasta que nos inventen los restaurantes con cama para dormir un poquito. Echarse la siesta en un restaurante. Pero no, no tengo tiempo, pero estoy seguro que es muy sano y muy recomendable. Bueno, es una cosa muy típica de los españoles. Sí, además dicen que es muy bueno, porque se afronta lo que queda del día en mejor disposición. Como usted muy bien dice, sin abusar de la siesta, es recomendable. Doña María González, ¿qué le queremos preguntar también a Julián Nieva? Bueno, hace nada, escasos días, alcalde, creo que fue el martes, una televisión nacional emitió un reportaje sobre asesores políticos en el que también salió usted. Entonces le quería preguntar sobre el balance que hace de ese reportaje lo que se recogió. Bueno, ese tipo de programas se caracterizan por recoger una parte de lo que se dice. En primer lugar, he de lamentar que el formato sea ese. Lo que queda evidenciado, y es indudable, es que estamos hablando de la Diputación Provincial mejor gestionada de España durante los muchos años de gobierno socialista en la presidencia de Nemesio de Lara, como en la actualidad con la presidencia de José Manuel Caballero. Es la que menos asesores tiene, y son asesores, igual que en mi etapa, que íbamos a trabajar todos los días, que para eso nos pagaban. Íbamos a trabajar todos los días, hacer el asesoramiento político que los presidentes necesitan. Pero además yo creo que tiene mucho que ver el asesoramiento político con la gestión de la institución. Por tanto, reiterando que hablamos de una diputación que no tiene ni un solo euro de deuda, que afronta la realidad de la provincia mejor que nadie, pues he de decir que los asesores no solo los contempla la ley, sino que son necesarios. Y en aquella etapa Nemesio de Lara consideró que yo fuese asesor en esa etapa de la vida, y lo fui encantado. A nivel personal he de decir que yo soy empleado público, como decíamos al principio, y perfectamente podría haber estado trabajando en mi puesto de empleo público del ayuntamiento. Pero yo creo que los asesores son necesarios, son un soporte sobre los que los políticos, los presidentes, deben valerse también para tomar decisiones. Y en este caso, como también dijo el propio presidente Nemesio de Lara en el programa, el único problema fue que se tomó una decisión porque las funciones que se nos asignaron y que fue un trabajo que desarrollaron los técnicos, pues en algún momento podrían rozar con alguna función de los que están asignadas a los funcionarios. Lo que sí es verdad es que los asesores jamás interferimos en el trabajo de los funcionarios, y yo creo que en el conjunto, los funcionarios de manera magnífica y los asesores en su espacio, lo que han hecho es que la Diputación Provincial de Ciudad Real sea la mejor gestionada de este país, con ninguna deuda y con muchas políticas de las que nos podemos sentir orgullosos todos los ciudadanos. Hoy vamos de rockeros, ¿eh, Maribel? Esta musiquita que he expuesto hoy debe ser en honor del alcalde, ¿verdad? Porque es una musiquita. A ver cómo suena, a ver cómo suena. 13 horas y casi, casi 30 minutos en esta mañana de este jueves del mes de mayo. Julián, educar a los hijos es muy difícil, ¿verdad? Sin duda es una de las tareas más difíciles de ser padres. Además no es fácil tampoco porque no existe el método perfecto. Sin duda alguna. Yo que he tenido la suerte en la vida de tener tres hijos. ¿Ya emancipados? Sí, están más o menos emancipados. Buenas personas, fundamentalmente, y que no me han dado más problemas de los normales. Ser padres es una tarea dificilísima, igual que ser madres. Pero bueno, por eso los proyectos de hombres y mujeres en este país se tienen que afrontar conjuntamente con la educación pública, de calidad también, la que tenemos en esta región, con las magníficas universidades también que nos hemos dotado en esta región. Y desde luego yo estoy encantado de tener hijos, se los recomiendo a todo el mundo. ¿Todos varones o son? No, tengo una mujer y dos varones. Y dicen que las chicas son más de los padres, ¿no o no? Bueno, a mí me quieren los tres en la misma medida, que es bastante. Y desde luego sí que es una experiencia única y puedo decir con mucha satisfacción que estoy encantado de mis hijos. Pues fíjate que has sacado un periódico inglés, un estudio que ha hecho, y nos dice a los padres los comportamientos que a veces no tenemos con los hijos, ¿no? Y nos cuentan que, por ejemplo, hay que motivar los pequeños logros. Pues estoy de acuerdo y además a cada uno de nuestros hijos le tenemos que poner un parámetro distinto para las motivaciones y para las modificaciones de conducta cuando sea necesario, porque no puede haber un método lineal. Pero lo que sí es verdad es que, y yo lo diría con carácter general, tenemos una juventud magnífica. A veces tendemos a dramatizar todo y a poner todo en un plano negativo, que si los jóvenes, y una juventud extraordinaria en este país, tenemos unos sistemas educativos que son muy buenos y en los que hay que confiar. Yo sí que diré que siempre he tenido una estrecha y buena relación con los educadores, con los profesores. He participado en los colegios y en los institutos porque me parecía imprescindible que hubiera esa colaboración entre todos aquellos que estábamos intentando formar a personas para que pudiesen ser hombres y mujeres de futuro y con futuro. Y desde luego, en mi caso, tengo una satisfacción grande. Y un agradecimiento enorme, Julián, como digo, a todos aquellos que han participado en la educación de mis hijos. Estoy encantado. Sigue diciendo el estudio que las respuestas tienen que ser inmediatas. Cuando te dice un niño, te pregunta algo, no puedes esperar. Te lo digo dentro de un rato, hay que contestar inmediatamente. Es posible y además probablemente lleve toda la razón. Y en eso es también muy probable que a veces los padres no tengamos esa inmediatez necesaria. Papá, y a veces decimos, espérate que luego ya te lo... No, necesitamos, para la buena educación, además, mostrar valores. Sí, sin duda ninguna. Y verles, enseñarles a ver el lado positivo de las cosas. Estoy segurísimo de eso. Se aprende lo que se vive y en ese sentido hay que educar en valores positivos. Lo contrario no tiene ningún sentido. Y además, lo que sí es verdad es que hay que tener juicio y establecer un nivel de equilibrio entre la sociedad que les ha tocado vivir. Tampoco podemos poner una burbuja para ellos y encerrarles y educarles desde muy temprana edad en muchísimas de las cosas con las que van a tener que afrontar. De hecho, sigue diciendo el estudio que hay que compartir y enseñarles a ser claros y concisos. Sí, en general no tengo ninguna duda de que debe ser así. Y lo que sí es cierto es que no debemos protegerles más de lo necesario. Tienen que vivir en un entorno. Tienen que volar. Tienen que volar. Y lo importante es que conozcan las realidades. Yo, si tal vez tomé alguna decisión, es que supieran las realidades antes que tarde pronto. En la justa medida sería lo conveniente. Pero sí he tenido que tomar la decisión de ahora o luego, la decisión fue clara. Prefiero decírselo ahora y, en general, he tenido un resultado satisfactorio. Pero creo que va en la línea de una buenísima juventud que existe en un sistema bueno. Y en Manzanares he de decir que en ese proyecto hemos participado muchos y el resultado es bueno en general. En Manzanares hay una juventud buenísima. Mis hijos han tenido, y tienen buenísimos amigos, han salido generaciones estupendas de personas, deportistas, estudiantes, que pueden estar ahí para afrontar la vida con garantía y, sin ninguna duda, también son personas válidas para una sociedad como la nuestra que necesita a esos jóvenes. De ahí también hemos de poner, si me lo permites, en valor esa apuesta de este gobierno, de nuestro gobierno regional, de recuperar el talento, de traer a esas personas jóvenes que han tenido que marcharse fuera de España o a otros puntos de España a buscarse la vida, a veces en profesiones que no tienen nada que ver con aquello para los que están preparados, que son profesiones absolutamente dignas. Ser camarero, vender pizzas, absolutamente digno y respetable, pero tenemos un talento que hay que recuperar. En una ciudad como Manzanares también creo que tiene un espacio, porque tenemos importantes industrias donde algunas de ellas tienen espacio para la alta cualificación y, sin ninguna duda, es una pérdida que este país no se puede permitir. Yo diría que con esas decisiones del gobierno de España que antes hablábamos durísimas, también se destrozó muchísimo talento y se cerraron muchísimos centros donde estaban diseñados para que nuestro país no pierda el tren de la innovación y de la tecnología. Julián, volviendo a los padres, ¿tú crees que si tuvieran que ponernos nota, nuestros hijos aprobábamos o suspendíamos? Yo estoy seguro que mis hijos me aprobarían, entre otras cosas, por ese... ¿Con notable o con sobresaliente? No, bueno, yo creo que con un aprobado alto y también no hay que descartar aquello de que podemos necesitar mejorar. Progresamos adecuadamente. Adecuadamente, adecuadamente. Necesitamos mejorar. Tenemos que preguntarte, alcalde, sobre la problemática del agua y con membrilla, porque a mí me asombra que deban tanto dinero y no paguen. Pues yo también estoy asombrado porque en el mundo actual todo el mundo lo sabe y los responsables políticos aún más. No cabe consumir y no pagar. Y no pagar, pero uno es que le cortan el agua a cualquier consumidor que no pague el agua, se la corta. Aquí el problema... A membrilla no. No, porque además hay una sentencia que yo puedo entender que dice que el agua no se le puede cortar a una población, porque entre otras cosas muchos hombres y mujeres de membrilla, por supuesto todos los niños de membrilla, no tienen ninguna culpa de que sus regidores hayan decidido no pagar. Porque aquí quien ha decidido no pagar no es la población de membrilla, no son las empresas de membrilla, ni los niños de membrilla, son el alcalde de membrilla y los responsables políticos. Hasta una cifra de más de un millón doscientos mil euros. Es asombroso. Que además genera los lógicos problemas a la empresa concesionaria de agua. Pero es que este tema y otros relacionados con los vertidos están judicializados y membrilla todavía no ha ganado ninguna sentencia. Ha perdido cuatro, dos de ellas con condena en costas. Y no cumple. Y no cumple. Por tanto estamos ante un problema de esos que cualquiera diría que es absolutamente incomprensible. Y además dos poblaciones que compartimos una realidad. Muchísimas personas de membrilla trabajan en Manzanares. Hay un flujo de personas permanente, incluso familiar, porque estamos muy cercanos. Estáis a dos kilómetros, ¿no? Estamos a dos kilómetros. Tenemos una depuradora que es compartida y también tenemos problemas. Yo creo que la falta de entendimiento es responsabilidad, sinceramente, de una posición que han adoptado el Ayuntamiento de Membrilla que además jurídicamente está resuelta. Membrilla tiene que pagar por el agua un precio que eso ya se resolvió hace décadas en el Tribunal Supremo y que no tiene ninguna posibilidad Membrilla de que sea de manera distinta. Los ciudadanos pagamos lo que consumimos. Yo pago el agua en mi casa, usted en la suya. Membrilla tiene que pagar el agua igual que un usuario más. Pero el problema está judicializado, continuará por esa vía y más tarde o más temprano el pueblo de Membrilla tiene que pagar lo que consume. Los ciudadanos deben saberlo. Para mí es un tema muy preocupante y muy serio porque lo normal sería lo contrario, tener una buena relación, afrontar problemas. Debemos además ayudarnos porque, como decía, somos poblaciones vecinas, prácticamente estamos pegados unos a otros, pero la realidad es esa. Que dejaron de pagar durante unos años, siguen sin pagar, ahora pagan las cantidades que a ellos se les ocurren y que no tiene nada que ver con el recibo. Es como si nosotros decidiésemos mañana, pues en lugar de pagar X por el teléfono, pues pagamos un 10%. Y mañana del alquiler que tenemos pactado, pues pagamos el 20%. Bueno, eso es muy cómodo, pero eso puede tener un punto final. La verdad es que... Puede tener un punto final que no sea tampoco el que los regidores de Membrilla se esperan. La verdad es que el alcalde de Membrilla pertenece a un partido que dice cumplir las sentencias judiciales. Siempre. Bueno, no es verdad en este caso. Y de ahí también que mi antecesor, Antonio López, del mismo partido que el alcalde de Membrilla, pues también tuvo problemas de este tipo porque las posiciones no tienen nada de razonable y desde luego lo que no cabe es que hoy en día nos tomemos por la tangente las cosas. Digamos, yo no pago. Esto no es la selva, ¿no? No, esto no es la selva. Es un Estado de Derecho. Y para eso está el Estado de Derecho. Y los jueces lo tienen claro. Membrilla no se le puede cortar el suministro, pero Membrilla tiene que pagar el agua y más tarde o más temprano lo hará. La verdad es que Manzanares, uno cuando va a Manzanares, que por cierto es una tierra muy acogedora, uno dice, bueno, este pueblo es el pueblo de los museos. El museo del queso manchego, el museo de Manuel Piña, el nuevo de Ignacio Sánchez Mejías. Bueno. Pues queremos ser una ciudad de museos. Cultura por todos los sitios. Eso es verdad. Y además en cultura invertimos en Manzanares casi mil euros diarios. Más de 300.000 euros al año en actividades. Además de que tenemos un magnífico teatro que más de 150 días al año tiene actividad. Tenemos tres museos y alguno más en pensamiento. Como sorpresa. Sí, no, es verdad, porque tenemos algunas propuestas muy interesantes. Lo que no me gusta nunca es vender. El museo de Ignacio Sánchez Mejías está teniendo un resultado magnífico desde que lo inauguramos el 1 de febrero. Un personaje excepcional. Además es un personaje poco reconocido, pero además es un archivo museo que nos va a permitir que aquellos historiadores, aquellos investigadores, aquellos estudiantes que quieran conocer a un personaje tan singular, tan polifacético, precursor y mecenas de la generación del 27, que llegó a tener una magnífica relación con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, entre otros muchos. Pues es un museo que creo que está muy bien diseñado. Está siendo del gusto de muchísima gente y está anexo al Museo del Queso Manchego, que también tiene muchísimo atractivo. Manuel Piña fue un personaje también único. Único, además muy conocido a nivel nacional. Conjugó la moda con el arte y tenemos un museo precioso. Pues esos tres museos, gratuitos, desde que soy alcalde, son de acceso gratuitos para todos los ciudadanos. Eso me gusta mucho, alcalde, porque uno va, por ejemplo, a Sevilla o va a cualquier capital andaluza o incluso del resto de España y uno tiene que pagar, bueno, de hecho, en algún museo de Sevilla los sevillanos no pagan y resulta que los foráneos, los que somos de fuera, sí. Y eso me gusta mucho, que no pague la gente en el museo. Yo creo que los museos y la cultura, hay que alimentar el alma con la cultura. Y creo que los museos en mi ciudad deben ser gratuitos y así lo adoptamos. Pues maravilloso. Igual que son gratuitos los parques o debe ser gratuita la sanidad. Yo creo que en definitiva estamos haciendo una apuesta. Y sí es verdad que tenemos una propuesta de un personaje excepcional, hijo predilecto de Manzanares, un científico que lleva más de 30 años en Estados Unidos luchando contra la enfermedad del cáncer, como es el científico Julián Gómez Cambronero, un hombre de mi etapa, de mi época, amigo mío, que me hizo la propuesta de un museo de la ciencia para niños pequeños. O sea, algo asequible y asumible para una ciudad como la nuestra, pero muy interactivo para niños pequeñitos, para que conocieran el fenómeno de la ciencia desde muy temprana edad. Seguimos trabajando en ello. Le pregunté a nuestro tocayo Julián que lo haríamos en la siguiente legislatura y, por tanto, si contamos con el apoyo de los ciudadanos, tendremos un cuarto museo en Manzanares muy interesante para todo el mundo. La verdad es que estamos haciendo un repaso por distintas cosas importantes que suceden en la ciudad de Manzanares, pero recientemente hemos tenido Fersama, tenemos también Prontito Fergán, en Manzanares Medieval. Realmente os movéis mucho. Es verdad. En Manzanares no hay fin de semana. Que no tengamos una propuesta interesante no solo para la ciudad, sino para todos aquellos que deseen visitarnos. En ferias estamos haciendo un gran trabajo, siempre vinculado a la tierra, vinculado al sector. Fersama hemos tenido este fin de semana con un rotundo éxito porque, al fin y al cabo, ¿qué le proponemos a los ciudadanos? Le proponemos alimentos milenarios de primer nivel. Vino, queso, aceite, miel, berenjenas, todos los productos pistachos de nuestra tierra. Y el sábado fue un día que hubo momentos en que no se podía acceder al pabellón, sobre todo coincidiendo con el concurso de cortadores de jamón y con una propuesta de jamón irresistible y miles de personas accedieron al pabellón y otros muchos tuvieron que esperar para poder disfrutar de algo como lo que les proponíamos, que es alimentos de la tierra y que además, como decíamos, generan mucha riqueza. Fercán es una realidad incomparable, ahí se está haciendo un gran trabajo desde la Concejalía de Ferias Comerciales. Los tres años que hemos gestionado Fercán, el crecimiento es indudable. Más del noventa y tantos por ciento de los expositores, nada más terminar una feria, consolidan su presencia en la siguiente. Están viniendo ya expositores internacionales. Todas las comunidades autónomas están representadas. Más de la mitad de las provincias de España están representadas. Y, desde luego, Fercán no solo invitamos a todo el mundo a que participe de ellas, sino que yo creo que Fercán pertenece, de verdad, al sector, pertenece a los hombres y mujeres de la agricultura y del sector de la agroalimentación, que cada vez tiene más presencia. En la anterior legislatura, el PSOE sacó ocho concejales, el PP seis, el grupo ACM uno, UPyD uno y izquierda ganemos uno. ¿Eso va a cambiar en la próxima legislatura o no? Porque las encuestas son muy buenas, alcalde. Las encuestas, sí, es verdad. Lo que dicen hoy, la foto de hoy en día es que esto va a cambiar a mejor para el Partido Socialista. Yo creo que esa fotografía refleja la realidad de nuestra ciudad. Me hace feliz en la medida en que creo que estamos en la línea buena, en que estamos haciendo un trabajo serio, en que hemos conectado perfectamente también con la realidad de Manzanares, con su movimiento asociativo, con sus empresarios, con sus trabajadores, con todos aquellos que hacen que seamos una ciudad en la que se puede vivir y ser felices y que además tiene una proyección al futuro imparable. Nosotros vamos a tener un resultado en lo que es la promoción económica real. Estamos generando más de 130 empleos cada año y además estamos generando empleo para la comarca. Pero además hay proyectos importantes en Manzanares de ampliación de industrias que se han consolidado, de empresas que han aguantado lo peor de la crisis. Tenemos nueve proyectos de plantas fotovoltaicas que todos van a ser reales y se van a consolidar en muy poco espacio de tiempo. Y por tanto yo las encuestas, que las pongo obviamente en el espacio que corresponde, pero sí creo que el trabajo que estamos haciendo va a merecer la confianza de los ciudadanos y en ese sentido trabajamos con muchísima ilusión. Yo no nos conformamos, queremos tener el apoyo de nuestros vecinos porque creemos que es lo mejor para Manzanares y para todos nosotros. La verdad es que en el resto de la provincia hablar de Manzanares es hablar de un sitio que cae simpático, ¿no? Hay pueblos que caen simpáticos, que caen bien, ¿no? Pues también lo creo. No sé, Manzanares y los manzanareños lo debemos tener por nosotros mismos. No debe tener mucho que ver el alcalde, pero sí es verdad que somos una ciudad acogedora, que estamos en una ubicación perfecta, que tenemos una propuesta interesante, como decía antes cultural. Nosotros representamos en Manzanares obras de teatro que unos meses antes en Madrid se están representando a cuatro veces multiplicado por cuatro el coste del acceso a la cultura en Manzanares. Manzanares tiene una propuesta turística, cultural, de fin de semana infalible. Tenemos una gastronomía, tenemos unas bodegas, tenemos unas jornadas alma del vino. Las jornadas medievales están consolidadísimas y los últimos años han tenido también un crecimiento espectacular. Este año ya invito a todo el mundo también a que participe de ese fin de semana con nosotros, que sin ninguna duda nadie se va a sentir decepcionado. En ese sentido conjugamos todo. Los museos, además, es una actividad paralela que hace que podamos estar, como decía, un fin de semana en Manzanares muy atractivo en una provincia como la nuestra, que ya las propuestas culturales, como tantas veces ha expresado el presidente de la Diputación, es una realidad. Aquí se puede hacer turismo de naturaleza, tenemos cuatro parques, tenemos zonas arqueológicas, tenemos zonas volcánicas, tenemos patrimonio. Manzanares tiene un castillo del siglo XIII en plena ciudad. Tenemos una iglesia de nuestra Asunción del siglo XVI, que además vamos a colaborar como debemos en el mantenimiento del patrimonio, haciendo un esfuerzo también para restaurar el pórtico de dicha iglesia, porque es imprescindible. En definitiva, Manzanares tiene una propuesta interesante para todos los ciudadanos y, bueno, a vosotros no, porque nos visitáis mucho, pero invito a todo el mundo a que nos acompañe cualquier fin de semana. Bueno, nosotros también iremos, alcalde. Es invitadísimo. Porque además siempre es un placer. Al menos, fíjate, todos los meses vamos. Sí. Hablando de esa visita que el equipo de IMAX Televisión hace cada mes, ¿habéis comprobado las audiencias del Pleno de Manzanares? El Pleno de Manzanares lo ve mucha gente. Muchísima gente. Y además, gracias a vosotros, lo ve mucha gente en toda la provincia. En toda la provincia, sí. Cosa que yo creía que no iba a resultar tan interesante, porque a veces digo, me están hablando de que ven el Pleno de Manzanares en Puerto Llano o en Villarrubia o en otros, y al final me encanta que sea así y espero que le sirva a todo el mundo. De hecho, sois populares, el alcalde y los concejales muy populares, en el resto… Somos famosos, ¿no? Ninguna connotación. Somos famosos, pero no populares. Somos socialistas y nos sentimos encantados de serlo. Eso es un buen matiz. Julián, pero es verdad que gracias a vosotros, a los que os felicito y os agradezco el trabajo, tanto a IMAX Televisión como a Onda Cero, Manzanares también nos permite vender lo mucho y bueno que tenemos. Nosotros tenemos unas jornadas empresariales, tenemos unas jornadas medievales, tenemos, como usted decía, unas ferias que son importantísimas para el sector. Manzanares, lo que sí me gustaría resaltar es la proyección económica. Nuestros empresarios, nuestros emprendedores, el trabajo que están haciendo tan importante para generar riqueza, están afrontando lo peor y ya estamos en un disparadero excepcional. Yo digo que Manzanares va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años, en las próximas décadas desde el punto de vista económico. Luego vamos a hablar entonces, alcalde, para ir finalizando, cuál es el presente y el futuro de la ciudad. Pues el presente es atractivo y además he de decir que, como decía, tenemos unas tasas de desempleo que nadie debe conformarse, pero el año 2017 hemos tenido siete meses consecutivos de caídas y hemos marcado en algún punto tasas en torno al 15%. Hemos reducido el desempleo en 500 personas desde que estamos gobernando. Pero al mismo tiempo se ha incrementado la actividad y se han consolidado 900 empleos estables, lo cual significa que una parte lo ocupa los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares y otra parte se lo lleva a la comarca, que es lógico. Estamos muy bien ubicados por magníficas carreteras y es normal, como históricamente ha sucedido, que en Manzanares trabajan miles de personas de otras poblaciones cercanas. Los proyectos que existen en Manzanares son reales y son muy interesantes. Y los proyectos de ampliación de importantes industrias que ya están consolidadas. El sector agroalimentario, como he comentado antes, es muy poderoso. Bodegas, queserías, industrias de transformación de productos agrarios, en definitiva estamos en la mejor disposición para relanzarnos al futuro. La economía está repuntando, yo estoy convencido de ello. No va a ir igual ni en paralelo en todas las poblaciones, pero Manzanares tiene una ubicación para el transporte por carretera, para la logística. Prácticamente en automoción están representados en Manzanares todas las grandes marcas. En definitiva, conjugamos unos polígonos también multisectoriales y que tienen influencia todos los tipos de actividad y ahí nos sentimos fuertes y nos sentimos seguros. Y vamos a trabajar todos juntos, de la mano con los empresarios. Tenemos una magnífica relación con la Asociación de Empresarios del Polígono de Manzanares. ¿Y por qué no? Como debe serlo. Claro, como tiene que ser. Como debe serlo. Y además me honro de ello y les agradezco también el trabajo que están haciendo. Estamos intentando ampliar y consolidar suelo industrial. Ahí tenemos una buenísima posición por parte de la sociedad estatal, que siempre los polígonos que ha desarrollado en Manzanares se han vendido y se han vendido bien. Y estamos muy optimistas y muy ilusionados para el futuro. Ilusión que quiero trasladar a los ciudadanos para que sepan que Manzanares les va a dar a todos una oportunidad, a los jóvenes y a los menos jóvenes. Y que vamos a trabajar sin descanso para que ello sea así. Desde luego, de la mano del Gobierno regional y del Gobierno de la Diputación Provincial se están consiguiendo cosas en nuestra ciudad que se está transformando, sin ser excesivamente presuntuoso, a un ritmo muy importante. Pues don Julián Neva, que ha sido una mañana intensa, pero contentos de haberte tenido aquí. Pues Julián Camacho, amigo, me voy encantado. Os agradezco muchísimo la invitación. También he disfrutado de este formato de programa. Me lo he pasado muy bien. Y os felicito por lo que estáis haciendo y os animo a continuar en esa línea. Muchas gracias al nombre de los más de 18.000 manzanareños que me consta que os siguen. La verdad es que nosotros también te agradecemos tu presencia y también deseamos que Manzanares siga prosperando como está, que vaya creciendo más, porque aún que va muy bien, podríamos decir aquella frase que decía un político de España, va bien, nosotros decimos Manzanares va bien, pero aún así queremos todos que siga todavía prosperando mucho más. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Encantado. Pues ya ven ustedes, vamos a desconectar en IMAX Televisión y en Onda Cero. En Onda Cero no se vayan ustedes, porque en Onda Cero vamos a conectar inmediatamente con las noticias nacionales e internacionales para que sepan lo que se está cociendo en este país. En IMAX Televisión desconectamos en estos momentos y sin antes decirles que muchísimas gracias por estar con nosotros, que Maribel Martín estuvo como siempre muy profesional, que también estuvo Pedro, que también estuvo Julián, que también estuvo María, que también estuvo Cristina, y que también estuvo Fernando y Beatriz en la realización de este programa. Gracias a todos. Feliz tarde de lo que queda. Va a llover un poquito, seguramente con un poquito de agua, pero pásenlo bien y sobre todo disfruten, porque la vida se va acabando cada día. Así que pásenlo bien y hasta mañana a las doce y media. Adiós.